Los expedientes X es una de las series más innovadoras, influyentes y queridas en la historia de la televisión. Esto es así, es un hecho. Además, es mi serie favorita, encabezando un triunvirato que completan Twin Peaks y la miniserie B, Invasiones Cterterrestres. Por eso, cuando en 2015 se anunció que iba a haber una nueva temporada, tanto para mí como para el resto del mundo, sonó como una muy buena noticia. Claro que el año siguiente, cuando se estrenó la nueva tanda de episodios, la realidad fue otra. La temporada 10 primero y luego la 11 fueron recibidas con un entusiasmo y expectativa que poco a poco se transformaron en desconcierto y algo de decepción. Igual ojo, porque hay algunos episodios muy buenos. De hecho, junto con los expedientes X volvieron Glenn Morgan, su hermano Darin y su ex socio James Wong, que son tres de mis escritores de televisión favoritos. El problema, por decirle de alguna manera, fue el modo en que Chris Carter encaró la mitología, o sea, los episodios que se ocupaban de la tan mentada conspiración entre humanos y extraterrestres, el motivo principal por el cual muchos de los fans se mantuvieron firmes frente a la pantalla durante años. Para nuestra sorpresa, esta trama había sido completamente reescrita y de pronto ya nada parecía tener sentido. Sin embargo, hay algo. Un detalle. Algo que podría pasar como un simple error de continuidad, pero que a mí ha logrado darme esperanzas de que allá afuera todavía brilla el sol y de que los expedientes X todavía tienen sentido. Durante los próximos minutos voy a presentar pruebas irrefutables de que las temporadas 10 y 11 de los expedientes X transcurren en un universo alternativo, en un universo espejo, en una línea temporal más oscura, como quieran decirle, distinta a la del resto de la franquicia. De todas esas pruebas, la más importante es este póster. El póster de I want to believe, o quiero creer, es quizás la pieza de arte más icónica de toda la serie. En ella está sintetizada a la perfección la cruzada personal del agente Mulder para encontrar una verdad, que quizás no sea la más objetiva, pero sí la única posible para darle sentido a su vida. Tan importante es este lema para Mulder que el póster es la primera cosa que vemos de él en toda la serie, cuando su nueva compañera, la agente Scully, entra a la oficina del sótano en el FBI durante los primeros minutos del episodio piloto. Primero lo vemos a él, e inmediatamente después vemos al póster. Casi como si fueran la misma cosa. A propósito, sí, también, la oficina de Mulder se ve muy distinta a cómo se verá durante la mayor parte de la serie. Y lo mismo pasa con el póster, pero vamos por partes. Esta primera versión de la oficina aparece durante el primer tercio de la primera temporada. Son, en gran medida, los episodios que se produjeron antes de que la serie saliera al aire por primera vez. Yo no sé si el estudio bajó un billete una vez que vio los primeros minutos completos o qué, pero desde el episodio 11 la oficina que vemos es esta. Con el póster pasa algo similar, pero distinto. El primer póster de Want to Believe que vemos es este. Es un fotomontaje realizado a partir de esta otra fotografía clásica de un ovni, que a su vez, probablemente, también sea un fotomontaje. Parece que cuando el equipo de arte presentó esta pieza de utilería tan importante, aseguró que se trataba de una obra completamente original. Sin embargo, cuando la serie se volvió un éxito y Fox decidió empezar a licenciar merchandising, descubrieron que podría haber problemas de copyright con el autor de la fotografía original. Así fue como, en la cuarta temporada, hizo su debut el segundo póster de I Want to Believe. Se trata de una imagen similar, pero que fue creada especialmente para la serie. Presenta a un platillo volador saliendo detrás de unos árboles, muy al estilo de los bosques de Vancouver, la ciudad canadiense donde se produjeron 7 de las 11 temporadas. Este póster duró solo dos temporadas y jamás se acusó el cambio entre las dos versiones. Simplemente, un día había cambiado. Ese póster, que según el episodio Chinga fue comprado por Mulder en la calle M en Washington, acaba prendido fuego junto con el resto de la oficina de Mulder y Scully en el episodio The End, final de la quinta temporada y último que se realizará en Canadá hasta el revival. Los motivos para mover el rodaje de Vancouver a Los Ángeles no nos importan tanto como el hecho de que de ellos se desprendió una necesidad de producción tan importante como la de resetear la oficina de Mulder y Scully para la siguiente temporada. Gracias a esto se creó también una alegoría aplastante. La fe y el trabajo de Mulder convertidos en cenizas. Después de la quinta temporada se estrenó Combate al Futuro, que es la mejor película que existe. Esto es así, es un hecho. Y después la sexta temporada que comenzaba con Mulder y Scully desplazados de sus puestos. La oficina por su parte estaba a cero, lo que permitía al equipo de arte desligarse de la obligación de copiar la idéntica a su par canadiense. Durante toda la primera mitad de la temporada no hay póster de One to Believe. Recién vemos uno en alfa, mismo que Mulder hereda tras la muerte de su dueña original para colgarlo inmediatamente después en su lugar tradicional detrás del escritorio en su oficina. Entre el póster que se quemó y este hay una diferencia. Ahora el plato volador apunta hacia el otro lado. ¿Es acaso este un mensaje oculto que habla sobre el nuevo paradigma de filmación que cambió bosques por desiertos al mudar el rodaje desde Vancouver a Los Ángeles? No lo sé, pero tampoco me extrañaría. Durante el resto de la serie el póster sigue ahí colgado. Mulder es abducido y el póster sigue ahí. Llega el agente Doggett, vuelve Mulder, llega el agente Reyes, se va Mulder y el póster sigue siempre ahí colgado. Finalmente en el episodio final de la serie original, Mulder es llevado a juicio por un crimen que no cometió y los expedientes X son cerrados otra vez. Te diría que esta vez definitivamente. Previo al clímax del episodio, con todos yendo y viniendo a contrarreloj, Doggett entra en la que últimamente era su oficina, encuentra el póster tirado en el suelo, lo recoge, lo enrolla y se lo lleva. Veintiún minutos después de eso, la serie se termina. Tan importante resulta en el póster y el lema para los expedientes X que la segunda película que se estrenó en el 2008 se llamó justamente así, I want to believe. Esta película encuentra a Mulder recluido en una casa de campo que comparte, al menos algunas noches no está muy claro, con Scully y con el póster. Acá podemos verlo en una oficina improvisada en la casa de Mulder. Es, de nuevo, el póster de los rodajes en Vancouver, con el ovni saliendo del bosque, quizás porque la película la grabaron en Vancouver. Sin embargo, no tiene los clásicos bordes blancos. Podemos pensar que Mulder se los recortó porque estaban medio rotos o quedaban feos o para que no se siga rompiendo el póster. Podemos suponer entonces que es el mismo póster que Doggett recogió, enrolló y se llevó y que en algún momento le devolvió a Mulder una vez que se hubieron calmado las aguas tras el final de la serie. Después de la película hay algunos a los que les gusta, otros a los que no. A mí me gusta. Como decía al principio, en 2015 se anunció un revival de la serie al que todos los fans esperamos con mucho entusiasmo. Los seguidores de la conspiración nos preguntábamos cómo irían a resolver los cabos sueltos y especialmente cómo se habría resuelto fuera del aire la colonización alienígena que según estas pantallas iba a ocurrir ni más ni menos que en diciembre del 2012. Lamentablemente no hubo respuesta a nada porque de buenas a primeras la conspiración había cambiado. Y no sólo había cambiado de curso, como otras tantas veces, sino que había sido alterada retroactivamente. Según la nueva lógica, los aliens nunca habían querido invadir la tierra, sino ayudarnos a impedir un apocalipsis ecológico. Y la conspiración siempre había sido de humanos contra humanos. Y los extraterrestres eventualmente se habían ido por su cuenta cuando vieron que el mundo sucumbía ante el calentamiento global. Igual, esto no es algo tan nuevo. Durante las cuatro primeras temporadas de la serie, el hecho de que todo fuera una cortina de humo siempre estuvo entre las opciones. Incluso para Mulder, quien fue momentáneamente convencido de esto en el episodio que cerraba la cuarta temporada. Sin embargo, la balanza finalmente se había inclinado siempre hacia una verdad extraterrestre. Por lo tanto, lo que se nos presentaba en la décima temporada y que luego sería revalidado en la once, no guardaba coherencia en lo absoluto con lo planteado durante las temporadas anteriores. Yo puedo entender que esto se deba a un cambio en los intereses y preocupaciones de Chris Carter como guionista y como ser humano, pero en la práctica queda simplemente como algo que está mal escrito. Ahora volvamos un poco más atrás. En el primer episodio de la temporada 10, el director adjunto Skinner llama a Mulder para que se reincorpore en los expedientes X. Lo lleva de visita a su antigua oficina, donde ahora parece que guardan los elementos de limpieza del FBI, y ahí Mulder encuentra no solo los lápices que juguetonamente clavaban el cielo raso de su oficina, sino también el póster de One to Elib tirado en el suelo. Lo patea y lo rompe como una manera de plasmar en imagen su redescubierto descreimiento en la teoría extraterrestre. Hay varias cosas raras con esto. Por un lado, ¿hace cuánto que Mulder no trabaja ahí? ¿Tenemos que pensar que el personal de limpieza que saca y mete las escobas no se dignó en 14 años a levantar nunca el póster del suelo? Porque pasaron 14 años, y 14 años de un pedazo de papel de un metro tirado en el suelo de un cuarto, por más de limpieza que sea, me parece demasiado. La otra cuestión es por qué el póster sigue ahí si Doggett lo recogió, lo enrolló y se lo llevó. Para ambas preguntas tengo una sola respuesta y es que lo que estamos viendo, aquello que se desarrolla en las temporadas 10 y 11 no transcurre en el mismo universo que el resto de la serie. No niego que sean universos bastante similares, pero de ninguna manera son el mismo. En este universo, por ahí no pasó tanto tiempo desde que Mulder no trabaja en esa oficina, y lo más importante, ese póster sigue en el suelo porque quizás no hubo un Doggett que lo recogiera, lo enrollara y se lo llevara. Lo más terrible de todo es que en ese universo, probablemente, Doggett esté muerto. Ahora tenemos que volver un poco más hacia atrás hasta la novena temporada. Todo esto de las dimensiones paralelas no es algo que se me ocurre a mí, sino que ya apareció en la serie, en el episodio 4D. En ese episodio conocíamos a un asesino en serie que podía saltar entre dimensiones para cometer sus delitos. En los primeros minutos de ese episodio vemos como el malhechor hiere gravemente a Reyes y luego dispara quemarropa al Doggett de otra dimensión, quien muere finalmente antes de los créditos finales. Para mí, las temporadas 10 y 11 transcurren en ese universo donde Doggett murió, donde no hubo quien recogiera, enrollara y se llevara el póster tirado en el suelo, donde la conspiración es distinta a todo lo que vimos antes, y lo más importante, donde Mulder, Scully y Reyes son las versiones más oscuras de los personajes que conocemos. En el episodio de Community Remedial Chaos Theory, el avet de una línea temporal alternativa llega a la conclusión de que él mismo y su grupo de estudio se encuentran en la línea temporal más oscura y que por eso tienen que comprometerse a ser malvados, haciendo referencia a su vez a Star Trek y el universo espejo, donde el señor Spock usa una barba candado. Yo creo que al morir Doggett, todos los personajes a los que él rodeaba e iluminaba se sumergieron en una línea temporal o dimensión más oscura y desgraciada, al estilo de qué bello es vivir o volver al futuro 2. En el revival, Reyes trabaja para el fumador, Mulder es básicamente un asesino de sangre fría y Scully ha desarrollado algunas ideas un poco problemáticas sobre la maternidad. Ah, y el fumador sigue vivo después de que vimos que le explotó un misil en la cara. Hay otras pruebas e indicios que apuntan a mi teoría del universo paralelo. Por un lado, el episodio The Lost Art of Forehead Sweat hace referencia a esto en varias oportunidades, por más que lo haga desde la comedia. Por otro, jamás se justificó la continua presencia del This Man en varios episodios del revival. Este es un personaje viral surgido de internet que supuestamente se aparece en sueños a personas de todo el mundo. ¿Querrá su aparición decir que estas dos temporadas no transcurren en un universo alternativo sino en el sueño de algún personaje como pasado en el episodio Triangle o en la novena temporada de Dallas? No lo sé, pero tampoco me extrañaría. A la temporada 11, si bien levantó su calidad con respecto a la anterior, no le fue bien en audiencia y Gillian Anderson dejó bastante en claro que no tiene muchas intenciones de interpretar a Scully nunca más. ¿Esto quiere decir que ya nunca vamos a tener una resolución apropiada para la mitología clásica de la serie? No exactamente. De hecho, creo que ya la tenemos, incluso desde antes de que se estrenara la temporada 11. En el 2013, la editorial IDW comenzó a publicar una temporada 10 de los Expedientes X en formato cómic. Estaba escrita por Joe Harris y dibujada primero por Michael Walsh y después por Matthew Dow Smith. En aquel entonces no había planes para el revival e incluso Chris Carter funcionó como una especie de productor o asesor editorial. El cómic es muy bueno y aunque a veces peca de fanservice, es total y completamente coherente con todo lo anterior. Esta serie se editó por más de 30 números divididos en dos volúmenes y si bien al principio combinaba mitología con episodios unitarios, finalmente se dedicó exclusivamente a resolver de manera definitiva lo concerniente a la intriga extraterrestre. Lamentablemente, IDW canceló la publicación del cómic cuando se estrenó el revival y Joe Harris tuvo que cambiarse a una nueva colección que estuviera más en la onda de la nueva serie de televisión. No quiero spoilear los cómics de Joe Harris porque estoy seguro de que si llegaron hasta acá viendo este vídeo los van a amar. Solo voy a decir que la temporada 11 de alguna manera valida mi teoría de los universos paralelos y que el cómic que se editó luego en 2016 fue aún más lejos creando como mínimo una tercera línea temporal. La versión de Joe Harris de las temporadas 10 y 11 son, creo yo, por lo tanto, la continuación real tanto de la serie original como de I want to believe. Los personajes se sienten como los personajes, la conspiración tiene coherencia con lo que vino antes, Doggett está vivo y lo más importante, el póster del plato volador está colgado en la casa de Mulder. Igual ojo porque en el revival también aparecen dos pósters de I want to believe en la casa de Mulder, pero en ningún caso parece ser el que recogió, enrolló y se llevó Doggett. Eventualmente ambos pósters aparecen también en la oficina del sótano del FBI pero sin demasiada explicación. Y quiero que quede claro, yo no soy ni cerca un hater del revival. De hecho hay varios episodios de estas temporadas que me encantan y que se han sumado a mi lista de favoritos, pero en lo que respecta a la mitología y a los personajes simplemente no les encuentro sentido. Por eso me gusta la idea de los universos paralelos, sea o no sea verdad, porque de esta manera puedo experimentar la serie completa con más gozo que frustración. Y obvio que Chris Carter está en todo su derecho y tendrá sus motivos para tomar las decisiones que tomó, pero también creo que las obras de arte son de su creador solo hasta que se publican y que después de eso son tanto suyas como nuestras y que nosotros como espectadores o lectores tenemos el derecho a vivirlas como querramos, a darles nuevos sentidos e interpretaciones. Es un poco la idea del concepto de Fanon, un canon de lo que es y lo que no es, pero establecido por los fans y no por una empresa y que es tan válido como cualquier versión oficial. O al menos, eso quiero creer.